¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Igual. Vale, vale, tío. Chavales, chavales, guajes. Mira, mira. Vamos a hacer esto. Todo Dios así. Mira, con la mano así. Mesa. Mesa. No, no. Mesa, que pone de presa. No, no. Mesa. Mesa. Jorge. No, no, no. Rafael, Rafael. ¿Cómo es Rafael? ¿Sério? Ah, o... Rafael. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. José. Hoy, papi, es un día especial. No saldré por la noche. Pobre vivir. Lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Hoy, cantar mi querida función a la luz, a la María. Y acariciar y besar a mi amor, como la iglesia enuncia, como dice el público. ¿Qué pasa? Puede ser. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen. La, 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 la. La, 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 la. Caminaré, abrazada mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que la noche es mejor, cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que si abrirá cuando mi corazón como canta el público con grito ¡Ahora mira! ¿Qué pasa? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La 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 y la 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 y la Chicas, 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 ahora movimiento, mira, mira, mira Mesa, mesa, mesa que pone presa, mira, mesa, mesa Aquí está, ¡somos Olimpos! ¡Vamos! Mira, mira, mira Movimiento de cadera, movimiento de cadera Todo Dios viene a mí Esta noche voy ser mucho, ser mucho, ser mucho Y esta noche voy ser mucho, ser mucho, ser mucho Y esta noche voy ser mucho Ahí está, vamos, mire Mosa, mosa, así no sé qué pasa Ay, si un chupego Voy a bailar en el culo, voy a bailar en el culo esta guaja Qué pasa, el misterio habrá para ser mi gran noche Y al despertarte a mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la Ahí me lo veo, ahí La, 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 la La, 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 la Eh, no quiero chaqueta No quiero la chaqueta Tengo calor No me gusta la madre que la parió Y es muy feo Venga, venga, venga Vamos Mira, mira, mira Vamos Vamos Y ahora, mira, mira Esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho Y esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho Y esta noche doy ser Vamos, movimiento, movimiento Ahí está, ahí, 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 ahí Atención, amigos Mira, mira, mira Baila chiringüelu, chiringüelu, chiringüelu Baila chiringüelu, chiringüelu La madre que la parió Vamos Mira Vamos Ahora, ahora Grito, grito, brazo, grito Eh, eh Maruca, dame faves Dame faves Dame faves Quiero comer faves Quiero comer faves Me cago en la madre que te parió, Maruja Dame faves Dame faves Quiero faves Faves Sin faves Quiero faves Y chorizo Y morcilla Y mi hija bendita Levanta A ver como te lo digo Sin que te parezca mal y sin que te duela mucho Porque me pillas contento Porque me pillas feliz Porque me pillas contento porque ganó el Madrid Pero aún así A partir de mañana voy a tomar medidas A partir de mañana te voy a poner a tratamiento Te voy a poner bajo tratamiento A partir de mañana supositorios No, por el culo no No, no, por la boca Por la boca Supositorio A partir de mañana ti me pillas Nada La mamá No, por el culo no No, por la boca Y NOT No, por la boca Tu No Solo Amete Con Por la Dos Quero Y Y Y Y Gracias por ver el video.